El incremento del asedio y hostigamiento de la policía contra opositores no detendrá el trabajo territorial de las organizaciones adversas al FSLN. Más bien, esto evidencia una desesperación de las autoridades, considera el politólogo Félix Maradiaga. Se debe al miedo, al miedo del régimen que ven una ciudadanía dispuesta a organizarse, al crecimiento de la coalición nacional que tuvo dos encuentros departamentales con la participación en pleno de todas las organizaciones locales que integran la coalición. Es decir, la verdadera coalición no es solamente la que está en Managua, son los delegados territoriales de las distintas organizaciones. Y este asedio realmente lo que solo debo recordar también está directamente vinculado al hecho de que el régimen sabe que solo cuenta con sus mecanismos de represión. Ya no tiene absolutamente ningún otro instrumento más que el método represivo que no les está funcionando. Bueno, el panorama más desalentador sería la desunión, sería la dispersión. Recordemos que estamos en una dictadura. No se puede esperar que una dictadura cambie su corazón de piedra, un corazón de inclusión y de tolerancia. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, que es a la propia oposición. Una oposición más cercana al dolor de la gente, que se enfoque realmente en escuchar las problemáticas a nivel local, que trabajemos en nuestra propia unidad sin exclusiones, que no nos enfoquemos en las diferencias, que dejemos de señalar los temas que nos hacen distintos y más bien encontrar cuáles son aquellos grandes temas de nación. Entonces, a la dictadura de la dictadura no espero absolutamente nada, pero espero muchísimo de este pueblo que ya decidió salir del régimen y encaminarnos a una transición democrática. El empresario José Dolores Blandino también coincide con Maradiaga y enfatiza en que hay que recuperar los derechos constitucionales de los nicaragüenses. La constitución nos protege. Yo cuando hago mi protesta, lo primero que digo, estoy ejerciendo mi derecho a protestar, a manifestarme. El artículo 53 y 54 de la constitución nos permite hacer esa actividad. Pronto voy a ir a hacer una actividad al seguro. Lo voy a hacer, voy a hacer un paro. No sé qué van a hacer, porque yo no tengo ni dónde correrme, pues, pero lo voy a hacer, porque ¿cómo es posible que nos estén robando? ¿Cómo es posible que le hayan quitado el 30% a los futuros asegurados que van a jubilarse? Eso me parece que está pésimo, pues. Ahorita ando con ganas de presentarme a la fiscalía y denunciar a ese policía que le logramos tocar el chip, a ese vehículo que está identificado, donde voy a llegar a la fiscalía para ver cómo están esos sapos, a ver si son capaces de ejercer su trabajo de fiscales y defender a la ciudadanía, porque para eso está la fiscalía. Entonces voy a llegar a denunciarlo y acusarlo y que sea en un juicio, pues, de que esta gente no pueda impedirme la libre movilización que existe en nuestra constitución. Marcos Medina, Noticias 12.